Musique 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 Le tengo a mi virgen, le rezo antes de cada desfile para que me de la luz que necesito para poder hacer bien mi trabajo La concentración es una cosa, una explosión de emociones Vos ves gente llorando cuando comienza un carnaval Cuando va a arrancar la batería Con el grito de guerra Eso es un espectáculo que nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos Pero el carnaval del libre tiene esa particularidad De que solo el libreño lo vive de esa manera Y mi vida es un constante movimiento Esperamos mucho para esta fecha Creo que obviamente no soy la única pero el libre espera mucho esta fecha Creo que no me imagino vivir así en el canal